Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas o venderlas vuestras, podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento. Es una página web fiable y bastante rápida. He comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Por fin chicos, años después, tenemos un portero skiller. Llevo esperando esto pues desde que empecé a jugar FIFA, desde aquel FIFA 11, que no había ningún portero obviamente de 5 de skills, pero luego en FIFA 13 creo que fue, salía aquel Felipe Melo de 3 de filigranas y oye, algún que otro gol pues conseguí marcar con él. Era para la época pues bueno, un portero que tenía 3 de skills, yo creo que siempre han tenido como mucho 2 de skills los porteros. Y ahora conseguimos por fin tener un jugador de 5 de skills que es Pope, lo tenemos por ahí como portero. Siempre hemos utilizado en 11 skills contra el mundo por ejemplo jugadores como Botaka, pero ahora pues bueno tenemos a este jugador. Tenemos aquí a Nick Pope con 2 metros de altura, esto va a ser muy chistoso regatear con él, yo no sé esto. ¿Cómo va a ser 2 metros? ¿Puede ser el skiller más alto? De la historia de los FIFA no lo sé, porque estaba también un jugador llamado Yaya que era bastante alto. 5 de filigranas, 3 de pierna mala, 80, bueno esto da igual porque parar no vamos a parar mucho sinceramente. Vale unas 50.000 monedas el SBC, yo lo recomiendo por mira, por las risas es el único portero de la historia de FIFA que ha tenido 5 de skills. Lo llevo esperando desde que se anunció esta promo, por fin eh, por sacar un portero con 5 de skills. A ver la velocidad está un poco en la vez sinceramente, pero bueno. Por cierto, el otro día abrí un sobre que tengo que enseñaros. Bueno chicos no sé cuándo veréis esto, pero tenemos sobre de foot verde y vale, nos va a tocar en mapeo. Yo pienso que va a ser en mapeo, algo hermoso, yo quiero algo hermoso. Hay bastantes jugadores que nos pueden tocar así que sean bastante decentes. Así que nada. Ah bueno, espérate que nos puede tocar un metamorfo o momentos de verano. Yo no quiero nada sinceramente porque como no me toque Ibra, son todos muy cojos. La mayoría ahí, foot verde y perfecto creo. ¿Esto qué es? Dijene. Ah no tío, el ma... Ay la hostia. Pero ¿por qué me tiene que salir de los peores? Como no hay jugadores foot verde me toca. Que sí, que sí. Que sé que me habéis pedido mucho que haga regateando con Dijene. Pues nada, pues claro, ya habrá que hacerlo. Y bueno chicos, aquí tenéis el equipo con Dijene. También lo tenemos por aquí. Y claro, yo tenía pensado pues jugar así tal cual. Luego cuando empiece el partido ponerlo de delantero. Pero claro, es que el juego no me va a dejar, ¿vale? No me deja. Así que ¿qué tengo que hacer? Pues lo tengo que poner directamente aquí. Vale, Lucas, te vas un poco a la B. Y ponemos aquí al gran Ter Stegen. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer con este Pope. No lo sé, la verdad que va a ser complicado. Jugador que es portero, por lo tanto va a ser complicado. No es como en 11 Skillers contra el Mundo. Tenemos ahí a Botaka. Que quieras que no, pues es un jugador normal. Y es más fácil. Pero con Pope, pues no sé qué va a ocurrir. Este jugador hay que utilizarlo en 11 Skillers contra el Mundo. Junto a todos los jugadores ahí que tenemos ahora. Ya podemos completar un equipo de 11 Skillers. Cada uno con su posición buena. Y hacer un equipazo de Skillers. Como vamos, el mejor equipo de Skillers que haya habido en FIFA. Vaya. Con 11 Skillers de verdad, ¿vale? Así que si queréis que haga un vídeo con todos los Skillers. Me podéis pasar incluso equipos por Instagram o por Twitter. Lo agradecería un montón. De presupuesto tendré como unos 7 millones de monedas. Algo así. Incluso se puede hacer muchísimo más barato. Así que nada, vamos a intentar. Yo no sé. Vamos a intentar hacer una ruleta igual con este señor. Vale chicos, lo tenemos. Madre mía. Es que es altísimo, tío. Míralo. Es 2 metros. Yo creo que es el Skillers más alto que ha tenido FIFA. En serio. Decidme en los comentarios si ha habido alguno más alto. A ver, Ibra por ejemplo es el que es muy alto. Pero tanto. Creo que no. Creo que mide un 89 o algo así. Pero 2 metros. Hostias. ¡Ojo! ¡Vamos, pobre! ¡No, tío! Se ha quedado corto. ¡Ojo! ¡Hostia! Una chilena. Madre mía, se va a romper, ¿eh? A ver. No, bueno. Madre de Dios. ¡Vamos! ¡Qué buena! Ese regate es perfecto. ¡No! ¡Qué suerte, tío! ¡No me juegas! Espera. Sigue, 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 sigue. Vamos. Es que el chileno no va a hacer. ¡Buah! ¡En la mierda! Bueno, a ver. Si hubiera sido gol no me hubiera quejado, ¿eh? También te lo digo. No, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! Pero si es que no sabe ni tirar. ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¡Vamos! ¡Paselina! ¡Mierda, tío! No llegas. Es que, por favor. Es muy alto, tío. Es muy alto. Ahora me pongo a jugar al NBA 2K con él y... Es otra cosa, seguro. ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Joder! Pero es que yo... O sea, sin piernas tiro mejor, coño. ¡Chuta tal cual! ¡Hostia, madre mía! Este tiene que ser primo de Vinicius mínimo. Algo, algo, algo... Yo creo que han entrenado en el mismo... Ya sé, ya me entendéis por dónde voy, ¿no? ¡Madre mía! Joder, es como regatear con una maldita grúa, ¿eh? Un tractor. Es un tractor. El Popeye, tío. ¡Oh, Guardiola! Bien, bien. Ahí está, Pirlo. Una rabonilla, ¿no? Ahí está. Control. ¡Hostia! Compañero. Métele a eso. Vale. Ojo. Sombrerito. Vale. A nadie, al aire. ¡Hostia, madre mía! Van a por él, ¿eh? ¿Saben que es la estrella? Ha tirado... Ha tirado sin querer. Ha tirado sin querer. A mí no me jodan. ¡Qué bien! Del portero nos vamos. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué golazo de Popeye! ¡Qué golazo de Popeye! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pues sabe tirar, hombre. Hombre, ahí lo fallas para matarlo, pero... Se ha roto. Se ha roto el juego. Se ha roto. No puedes marcar gol con Popeye. Se ha roto el juego. Es como si marcas gol con Vinicius. Algo no va bien ahí. Algo no va bien ahí. Ha tirado muy bien debido al portero. Y mirad lo que ha hecho. Gran juego. Gran videojuego. Enhorabuena. Has desbloqueado un bug. Bueno, golazo hecho para ganar para otro día. Ya que hemos marcado un gol con él, así bastante delicioso, jugando delantero... Quiero marcar un gol desde la portería. Voy a intentarlo. Bueno, chicos. Que sea lo que Dios quiera, ¿eh? O sea, me da igual perder por 80 acostumbrado. Vale, ya empezamos muy... Muy efe. Eso es. Perfecto. Vamos. Vamos. ¡No! ¡No! ¡Qué puta mierda! ¿Qué es esto, tío? ¡No! ¡No me hagáis eso de Sorago! ¡Ya me han quitado el gol! ¡Ya! ¡Madre mía! El buco de antes... Y ahora esto, tío. ¡Eh! Aspor, por favor. Si yo os tengo cariño en el fondo, joder. ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, va a ser Pope. Va a ser Pope el que va a marcar el gol olímpico. Todos lo sabíamos. ¡Vamos, Pope! Bueno, lo has intentado, hijo. No le vamos a pedir mucho. También te digo, en el otro partido has podido hacer eso mismo que acabas de hacer. Lo has podido hacer en el anterior partido. Sin ningún tipo de problema lo has demostrado. Sabes, hacer una chilena. ¿Y por qué en el otro partido no lo haces, compañero? ¡Bien! De marcus pocus se lo come. ¡No, no, no! ¡Ya le iba a pegar otra vez! ¡Es que la madre que lo parió, tío! Bueno, eso va a intentar aquí, ya que estamos. Lo iba a marcar un golazo de chilena, ¿no? Bueno, ya estamos otro. ¡Joder! Aquí lo recaté con una mano. Ya está que... Ya está que vienen risas. Tampoco nos vamos a flipar mucho, la verdad. Pero si queréis un vídeo regateando con una mano, me van a meter 14 goles. Ya os aviso. Pero bueno. Se puede intentar por las risas. ¿Estarás? ¿Se estará picando de una manera? Lo entiendo, ¿eh? Porque estoy haciendo aquí el zoom normal, pero... ¡Venga, aguanta, Pope! ¡Vamos! ¡Vamos! A drag-backs voy, ¿eh? No, no. Ahora se la come. ¡Qué mierda! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dásela, corre! Bien. Otra vez. Venga, otra chance. Guau, el rival es cristal. ¡Gol! ¡Ojo! Buena, tío. Bueno, muy buena. A ver, que si hay que meter un golillo bueno, se mete. Que no hay problema. Quiero decir. Pero yo qué sé. Vale, está corriendo con Bale. Corre. Magidi. Mierda. Buah, desde aquí es muy difícil. ¡Sigue! 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 ¡Bien! ¡Pope! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Dásela, corre! Que hay otra oportunidad. ¡Ay! Es que haz de tierra más que lo malo. Una cosa que tengo que aclarar, ¿vale? Por si alguien lo va a decir en los comentarios. No me estoy riendo del rival, ni muchísimo menos, ni me creo mejor que él, ni nada de eso, ¿vale? Simplemente esto por las risas, ¿vale? O sea, no... Los que me conozcáis ya sabéis cómo va esto. Pero por... Tengo que decirlo. Es que si viene corriendo, para mí es más fácil rebatearle. Él tiene que aguantarme. Si me aguanta, estoy jodidísimo. Pero si va a lo loco, pues... Ahora otro ball roll y se lo come. Es que es... Aguanto, aguanto, aguanto. Magidi spin. Vale. Mierda. Aquí viene lo complicado. ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Pope! ¡Qué golazo, Pope! ¡Madre mía! ¡Por favor! Mejor skiller de la puta historia. Nick Pope, qué cosita. ¡Qué golazo! ¡Qué puto golazo! ¡Madre mía! Me río yo de volar. Me río yo de volar. Simpsa y Maximini. Y Cristo, míralo ahí la portilla. ¡Qué golazo! ¡Leyenda, Pope! Merece estar en 11 skillers contra el mundo. Seas... ¡Madre mía! El helicóptero... El helicóptero está hecho ahí. ¡Madre mía! Está volando. Ahí. Incre... ¡Bua! De locos, ¿eh? ¡Madre de Dios! El rival se tiene que estar cagando en toda mi familia. Y normal. Lo entiendo perfectamente. Es que es normal. Además, Salucío. Salucío ha dicho... Espérate que... Me vas a meter en el 11. Titular de 11 skillers contra el mundo. Botaka... Vamos a darle un descanso. ¡Hostia, eh! Salucío. Salucío el perro. ¡Salucío! Se ha puesto bien perrón, ¿eh? ¡Hostia! ¡Lukas! ¡Madre mía! Lucas también en este partido se la está sacando, ¿eh? ¡Coño! ¡Espinacas! ¡Dáselas! ¡Hostia! La liada, la liada, la liada. Espérate, espérate. ¡Ojo, eh! ¡Ay! ¡Pero no te tires tan rápido! ¡Ojo, eh! ¡Ah, vale! ¡Márcalo! ¡O sea! ¡Ay, Poppe, eh! Marcar goles, sí, pero amparar... ¡Poppe! ¡Ahí está! Grande. Y para acabar, vale, que queda nada. Un bolas y flick. Y ahí, bueno... No sé qué ha hecho. ¡Increíble, Poppe! ¡Madre mía! Hemos marcado dos golazos increíbles con Poppe. Me lo he pasado súper bien. Yo sinceramente esperaba que me iba a costar una barbaridad regatear y hacer un vídeo con él. Pero al final es que me lo he pasado hasta bien y todo. O sea, increíble, Poppe. De verdad, os recomiendo mucho que os lo hagáis. Son unas 40, 50 mil monedas más o menos. Es un jugador, de verdad, divertido por la risa. Y además, tenéis un portero que, oye... A ver, no ha parado mucho en este partido. Pero, oye, que es un portero, quieras que no. Y para 11 kills contra el mundo nos va a venir genial. Así que decidme, de verdad, en los comentarios, en Instagram o por Twitter. Me podéis enviar vuestros equipos. Porque quiero hacerme un equipo, que además lo quiero hacer en directo. Que vais a tener en mi canal de Twitch, como siempre, en la descripción. Quiero hacer un directo jugando con... Hacer un equipo con vosotros, ¿vale? En directo. Intentando conseguir el mejor equipo de 11 kills contra el mundo posible, ¿vale? Y que se venga un capitulazo. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dejaré un buen like por este Poppe. Y nada, yo me despido. Me voy. Adiós.